La naturaleza del poder se instauró hace tanto tiempo que ya ni sabemos cuánto ha estado allí. Lo único claro ha sido siempre lo mismo. Hay dos niveles. Arriba están los que ordenan, abajo los que obedecen. En las democracias modernas lo único que cambia es que los de abajo son los que ponen a los de arriba. Mientras el tiempo avanza y las injusticias sociales en países latinoamericanos como México se hacen más evidentes y de una realidad insoportable, nuevas voces se han alzado. Voces que no solo hablan de una rotación del poder, sino de modificar el antiguo orden impuesto. Ya no existen los de abajo ni los de arriba. Los servidores públicos y el pueblo están en el mismo nivel. Diferentes grupos ciudadanos, ONGs y organizaciones políticas alternativas han luchado por que esto se haga realidad. En 2015, la asociación Wikipolítica logró por primera vez y con apoyo de los ciudadanos que el estado de Jalisco tuviera su primer diputado independiente, un joven de nombre Pedro Kumamoto. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el legislador, además de independiente? ¿Cuál es el siguiente paso que la sociedad civil debe dar para cortar la distancia y alcanzar ese cambio verdadero en el rumbo de la nación? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este programa Revelarte, una serie de programas para analizar los temas de nuestra realidad y de nuestro entorno. Y hoy tenemos este tema interesante y, por cierto, muy importante para la política nacional e incluso internacional. La independencia en las candidaturas, el tema de la política desde una perspectiva independiente. Y me acompañan el diputado local independiente, Pedro Kumamoto Aguilar. Pedro, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación y un saludo a las personas que nos ven. También nos acompaña el investigador de la Universidad de Guadalajara, doctor en Ciencias Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el doctor Jaime Tamayo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Empiezo contigo, Pedro. ¿Qué retos se enfrenta un diputado independiente en este caso? Bueno, yo creo que tenemos que hablar cada uno de los casos de las candidaturas independientes o los cargos uno por uno. Es muy importante esto porque dependiendo de la configuración del Congreso, dependiendo del tipo de competencia que pueda existir dentro de la receptividad, incluso de la agenda política que se pueda implementar, pues dependiendo entonces los retos que tendrá cualquier diputado independiente, no solamente hablando de mí. Y en el caso nuestro, yo creo que el reto más importante está relacionado con cómo podemos dar cabida a las demandas, las búsquedas de una nueva mayoría que se ha constituido alrededor del no sentirse representado por los partidos políticos que existen, pero que por otro lado, y eso es también como parte de nuestro reto, cómo construimos mejoras a ese sistema de partidos políticos, mejoras a ese sistema político en general, porque lo que queremos no es construir una, pues digamos una fracción alejada de los procesos políticos mexicanos, sino que al contrario, queremos sumarle, queremos mejorarlos, queremos hacerlos cercanos. Y yo creo que ahí está ese reto, cómo continuamos siendo cercanos con esa nueva mayoría que busca otro tipo de desarrollo para el país, pero por otro lado, cómo no perdemos de vista que formamos parte de ese mismo sistema político. Bien, doctor, si nos vamos a 10 años atrás, en la última década, ¿cómo han avanzado el tema de las candidaturas independientes o de la independencia dentro de la propia política mexicana? Bueno, en realidad esto de las candidaturas independientes es muy reciente en México, a partir del 47. Antes del 47 había candidaturas independientes o cualquier otro tipo. El caso, por ejemplo, a nivel de la presidencia de Obregón, Obregón se lanza como candidato independiente y se suman los partidos a su candidatura, precisamente porque muchos de estos partidos estaban confrontados entre sí y no podía él aceptar ninguna candidatura porque implicaría que otros no apoyarían. Entonces se lanza su proyecto, su programa y su propia candidatura y se sumaron. Y ya con la ley del 47 se cierra, digamos, la posibilidad de que existan candidaturas independientes, se crea lo que yo he llamado un sistema proteccionista de partidos y que de alguna manera está vigente hasta hoy, porque aún cuando se abrió lo de las candidaturas independientes, bueno, hay que decirlo que se llegó muy tarde, cuando México se incorpora la fórmula de la candidatura independiente en su legislación, en la Constitución. Entonces esto ya más de 200 países en el mundo las tenían, ¿no? Y los límites que se ponen a las candidaturas, es decir, las exigencias que se le ponen, los requisitos, son muy altos con respecto a casi cualquier país. Esto nos muestra también una intencionalidad de mantener un cierto monopolio por parte de los partidos. Pero bueno, ya ha habido algunas experiencias en el 15, precisamente hay un gobernador, aunque él venía de un partido en este caso, pero bueno, jugó como candidato independiente, el famoso bronco, o está el caso de Cloutier como diputado federal, el presidente municipal de Morelia, y bueno, aquí en Jalisco un diputado local, que es el caso de Kumamoto, que en mi opinión es quizá el que tendría más esta característica que se busca en el candidato independiente, de alguien que no viene propiamente de ningún partido político. En ese sentido, digamos, es un caso interesante, ¿no?, y que puede abrir o abre la perspectiva de que los ciudadanos que no están participando o que no han participado en algún partido o que no coinciden con ningún partido, puedan aspirar y llegar a ocupar cargos de representación o de conducción política. Bien, y hablando justamente de estos candados, de esta influencia o de esta manera de tratar de bloquear a los verdaderos candidatos independientes, ¿no fue fácil, Pedro, llegar a este cargo y primero construir una candidatura independiente? No, fue muy complicado porque necesitábamos algo así como 5 mil 500 firmas de personas que vivieran en el Distrito 10, pero no solamente firmas, sino copia de la credencial para votar. En un año en donde las candidaturas independientes no eran conocidas y, sobre todo, con la crisis de seguridad que vivimos hoy por hoy, o de falta de seguridad, pues el que te pidan tus datos personales de esa manera, pues generaba mucho escozor y mucha desconfianza. Hicimos un proceso, me parece, muy importante de trabajo comunitario, de trabajo de base, y a partir de ese logramos la obtención de las 5 mil 500 que llegaron a hacer hasta 8 mil firmas, pero que fue de verdad un trabajo titánico de ir casa por casa por casa, mucho sol, muchos perros que te ladran, muchas puertas que se cierran, muchas personas que te dicen que no es posible, ¿no? Y yo creo que es por eso que ahora respondimos ante este llamado y bajamos los requisitos, contrario a lo que sucede en todo el país, del 2% de firmas a el 1% y quitamos el requisito ridículo de la copia de la credencial para votar, porque si tienes acceso a la, digamos, esta clave de elector, tiene que ser a través de tener visible, digamos, frente a ti esta credencial para votar. Entonces, eso... Se puede acotejar perfectamente. Exactamente. Muy bien. Vamos a ir a nuestra primera pausa y regresamos para seguir hablando de candidaturas independientes en la política. Gracias por continuar con nosotros en este programa Revelarte. Estamos platicando con el diputado local independiente en Jalisco, Pedro Kumamoto, y con el doctor e investigador de la Universidad de Guadalajara, Jaime Tamayo. La siguiente pregunta que les quiero hacer es la siguiente y va para ambos. ¿El hecho de ser independiente como candidato o tener un cargo independiente lleva implícito una autonomía? Es decir, el hecho de decir yo soy independiente es completamente autónomo o también puede responder a ciertos intereses, doctor? Eso va a depender de cada caso. En México sí hay tradición de diputados independientes, pero no porque hicieron una candidatura independiente, porque no existía, sino porque luego rompen con el partido, el que participaba en un caso muy importante, por ejemplo, es el de Estrada Villa, que era del PPS, y que, viendo la actitud de este partido de su misión, de ser prácticamente un partido satélite del régimen, rompe, se vuelve un diputado más cercano a las posiciones críticas, cercano incluso a Siqueiros y al Partido Comunista, y bueno, él toma sus decisiones por fuera del partido que lo llevó. Y hay otros casos así, ¿no? Hay varios casos, aquí en Jalisco tuvimos varios casos de diputados de los tres partidos incluso que se salieron y formaron un bloque independiente que hace algunos años, no sé si recuerdas, estaba uno del TRD, uno del PRI, otro del PAN, ¿no? En fin, el diputado independiente tiene ese margen, digamos, de libertad, que si realmente lo asume, pues le permite tomar decisiones en ciertos temas, por ejemplo, en el corte hablaba precisamente con Pedro sobre esto, hay temas en los que puede ir con un partido, en temas con otro y en temas con otro, y no tendrá ninguna sanción, ¿sí? Porque no pertenece al bloque o a ese partido. Habrá también casos de diputados independientes que son utilizados realmente como esquiroles de los partidos. Aquí tuvimos el caso del payasito este, ¿no? Este en Guadalajara, que bueno, todo el mundo supo que el PRI estaba detrás de él. O probablemente algún candidato independiente que se busque para tratar de romper la candidatura de López Obrador, ¿no? Sin embargo, también puede haber candidaturas independientes que tengan una agenda propia y que no corresponda a ninguno de estos. Y bueno, pues sería el caso, por ejemplo, si se da la candidatura indígena del STLN, donde ellos traen su propio proyecto y, bueno, pretenden, o al menos lo han dicho así, como una candidatura anticapitalista, por lo menos representaría a los intereses indígenas, podría ser más amplia y ser realmente una candidatura anticapitalista. Y bueno, pues eso no la coloca más que, en el caso de que se dé, más que con los compromisos que tendría con las bases que la llevaron a esta candidatura, si es que se llega a consolidar, ¿no? Pero, digo, habrá otros casos que son apoyados a través de partidos, que son los que les van a reunir las firmas, los que van a ponerles la estructura. ¿Por qué? Porque los pueden usar políticamente para tratar de tumbar votos a otros candidatos. Bien. Pedro. Bueno, yo creo que tenemos siempre que tener claridad que candidatura independiente no es sinónimo de candidatura impoluta, no es sinónimo de candidatura buena, no es sinónimo de candidatura honesta. Ojalá muchas candidaturas independientes y de partido lo sean, pero la verdad es que hay candidatos de partido que son más independientes que los independientes, y hay candidatos independientes que verdaderamente buscan representar de mejor manera las demandas de la sociedad. Entonces, yo lo que les diría es, tenemos que quitarnos este atavismo, este, digamos, fetiche frente a las candidaturas independientes, y más bien lo que debemos de plantear es que es un vehículo, es una herramienta que se puede utilizar de muchas formas, pero que por ser independiente no necesariamente se está llevando un camino que trate de empujar las causas populares. Y yo creo que desde esa lógica tendríamos que volvernos un poco más sofisticados como votantes. ¿En qué sentido? En que veamos la historia de las personas, y que si son de partidos y han ido a favor de las causas, las luchas que uno busca, pues votarle o no votarle si va en contra, aunque se sea independiente. Creo que el ser independiente lo único que significa es que llegas a la boleta sin un partido político, pero en lo demás, pues podríamos ser muy similares o muy disparejos, depende de la candidatura. Pues es una figura, es una herramienta, y no necesariamente es la mejor opción solo por ser independiente. Exacto. Sí, yo te diría que hay dos experiencias en el mundo muy interesantes. Una que es desastrosa, que es el caso de Fujimori en Perú. Bueno, pues sabemos todo, se convirtió realmente en un represor terrible, cerró el Congreso, etc. Pero también una muy positiva, que fue la de Antanas Mocos, el rector de la Universidad Nacional de Colombia, de Bogotá, que va a ser alcalde de Bogotá y que la transformó. Entonces, como dice Pedro, bueno, eso va a depender de la trayectoria y de la persona. Es decir, el ser independiente lo único que le permite, o digamos, la ventaja que tiene es que no está amarrado a ningún partido, pero eso también puede ser una desventaja cuando se convierte en alguien que funciona, un caso también probablemente así sería ahora el presidente de Filipinas, que no tiene prácticamente ningún candado y está llamando a cometer homicidios directamente a la población. Le ofrece recompensas por cada narcotraficante que es ejecutado, bueno, pues ahí cuál es el Estado de Derecho, etc. Pero cuando no tienes ese espacio, digamos, de compromiso, puedes oír muy lejos positivamente o oír muy lejos también negativamente. La candidatura independiente no es garantía de nada, efectivamente. Pero es un instrumento muy importante también para combatir esto que decíamos del sistema proteccionista de partidos que solamente consolida élites en los partidos y que son los que han venido tomando decisiones, marcando el rumbo incluso de quiénes son los candidatos en su partido. Y esto obliga a que abran o por lo menos busquen equilibrios internos para no verse desfondados. ¿Hace falta motivar a que los ciudadanos participen y utilicen esta figura, Pedro? Yo creo que en general hace falta que participemos más dentro de la política porque nos han tratado de contar una mentira, que es las cosas no cambian, todo permanece igual y tú no te metas en la política porque no va a pasar nada nuevo. Y yo creo que sí es cierto que están diseñadas muchas de las instituciones para la permanencia de cierto hábito político. Pero lo que les diría es, eso nos dijeron a nosotros todo el tiempo durante la campaña. No te metas, no vale la pena, te van a matar, si llegas te van a, digamos, te van a maicear. Y yo creo que es importante construir un horizonte esperanzador no basado en un espíritu naïve, sino en una lógica más bien de las cosas cambian y es un hecho que cambian. Pueden cambiar para mejorar las condiciones de vida de la mayoría o pueden cambiar para seguir acumulando el poder en una élite. Yo lo que diría es, tenemos que construir otro tipo de política y sea a través de candidaturas independientes, ONGs, asociaciones, academia, medios libres e independientes, a través de cualquier espacio que queramos inserir, incluso la gente dentro de los partidos políticos, mejorándolos. Yo creo que es muy importante la participación política. Muy bien, voy a la segunda pausa y regreso para seguir platicando de este tema, la política desde una perspectiva independiente. Regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias por continuar con nosotros en este programa Revelarte. Platicamos con el diputado independiente Pedro Kumamoto y con el doctor Jaime Tamayo. Doctor, todavía hay muchas resistencias en cuanto a las candidaturas independientes hablaba hace un momento Pedro sobre cambios legislativos a nivel local pero aún sigue siendo difícil para las personas acceder a este tipo de figuras a nivel nacional. Sí, claro. Hay varios estados que trataron de implementar lo que se conoce como las leyes antibronco precisamente previendo que no surgieran candidatos que pudieran realmente disputar, por ejemplo, gubernaturas. Algunas de estas la corte las ha echado para abajo pero aún si lo vemos en términos simplemente de la legislación mexicana pues hay que decirlo que es una legislación muy restrictiva que pide demasiadas exigencias por las firmas, por el tipo de lugares que tienen que contemplarse desde secciones o distritos, etc. y bueno, pues para la presidencia de la república se necesita más de 800 mil firmas, por ejemplo, ¿no? Y Pedro comentaba como para la diputación local pues alrededor de 5 mil 500 en el distrito 10. Ahora eso va a cambiar porque se baja al 1%, que aún así me parece muy alto. Hay que tomar en cuenta que hay países como Alemania que con 500 firmas tú registras un candidato como Francia donde un candidato a la presidencia se registraba con 500 firmas, por lo menos hasta hace poco, y no pasa nada. Eso tiene, digamos, un costo para el candidato si efectivamente no logra un porcentaje porque no va a recibir después los recursos. Si en el caso de Francia, por ejemplo, si no logra un 5%, se le reintegra una cantidad, un porcentaje de los gastos. De otra manera, pues son gastos que no va a recuperar. Pero no pasa nada si se abre la posibilidad de las candidaturas independientes. ¿Qué es lo que puede pasar? Que precisamente algunos partidos empiecen a verse desfondados porque tal vez las burocracias, la oligarquía partidista, les cierre las puertas a líderes populares y se les vayan. Pero otro caso, por ejemplo, en Estados Unidos hemos tenido... El propio Bernie Sanders en más de una ocasión ha sido candidato independiente y ha ganado elecciones. Ha habido estados que han estado gobernados por candidatos independientes y no pasa nada, ¿no? Y estamos hablando de un sistema muy cerrado, como es el norteamericano, que realmente es bipartidista. Así es. Totalmente. Pedro, debe haber un piso más parejo, incluso también tomando en cuenta el tema del financiamiento a candidatos independientes. Yo creo que en el tema de financiamiento tenemos que buscar alternativas para que más bien generen una ola hacia los partidos políticos. El hecho de que nosotros hayamos recibido 18 mil 626 pesos para la campaña y que el tope de gastos de campaña fuera de algo así como un millón y medio de pesos te habla de la desproporción que existía entre una candidatura y otra candidatura. Eso sin duda. Pero por otro lado, yo lo que tiendo a decir es deberíamos de pensar que entre 18 mil 626 pesos y un millón y medio de pesos debe de haber un punto más razonable, no solamente para las candidaturas independientes, sino también para los partidos. Es decir, hemos planteado que la maquinaria electoral mexicana se basa en espectaculares, como si estuviéramos vendiendo a lo mejor jabones o shampoos, y se basa muy poco en el proyecto, en el programa, en las propuestas, como si no nos estuviéramos dedicando a la política. Entonces yo creo que tenemos que darle un viraje hacia los recursos financieros. ¿Por qué? Porque en tantos continuamos con este mito de que tenemos que comprar más playeras, más espectaculares, más cualquier cantidad de cosas, el dinero nunca va a alcanzar y eventualmente las candidaturas independientes van a demandar más recursos financieros. Y yo creo que es la lógica inversa. ¿Cómo demostrando que con pocos recursos financieros o con limitados recursos financieros, también los mismos partidos hacen más con su militancia, con sus simpatizantes y sobre todo con las ideas? Yo espero que esa sea la lógica. Entonces, sí, es un piso completamente disparejo el día de hoy, pero yo pensaría que la tendencia sea hacia cómo vamos generando más controles de cómo se erogan los gastos y, por otro lado, vamos generando la posibilidad de reducir lo que se les está entregando hoy por hoy. No solamente a los partidos, sino eventualmente al sistema electoral mexicano. Bien, me quedan menos de dos minutos. Me gustaría cerrar antes de las conclusiones con esta pregunta. Vemos la posibilidad de tener un presidente independiente 2018-2024. Vemos que los independientes no crecen en las encuestas. ¿Qué escenarios hay en términos de una presidencia de la República Independiente hacia el futuro? Yo veo al 18 muy remota la posibilidad del candidato independiente. Me parece que el candidato independiente que puede arrastrar más votos y logra consolidarse esa candidatura sería la candidatura indígena. Pero todavía vería difícil que pudiera estar compitiendo realmente por la presidencia. Me parece que a nivel de presidencia la disputa va a estar fundamentalmente entre partidos. Yo coincido completamente con la opinión de Jaime en el sentido de que yo veo que si existieran las condiciones para ganar y yo creo que sería la candidatura indígena de la candidata, en todo caso independiente, que propondrían. Pero yo lo que me detengo siempre a decir es, no es tanto de un candidato independiente, sino es cómo construimos como sociedad un programa para que haya futuro, para que nos veamos como país en 50 y en 100 años. ¿Se nos terminó el tiempo? Una idea nada más para concluir de ambos, doctor. Bueno, que aunque llegaron tarde las candidaturas independientes en México, creo que van a ser una buena vacuna a esta oligarquía partidista, a esta partidocracia, como se suele decir, y que abre cauces a los ciudadanos, que lo que hay que hacer es abrirlos mucho más, porque me parece que están todavía muy cerrados. Pedro. Candidaturas independientes son herramientas que dependen de quien las utilice, pero definitivamente el efecto de las candidaturas independientes que yo esperaría es que generen mejores condiciones de democracia para las personas en el día a día, pero que también democraticen los partidos políticos. Porque si queremos una verdadera democracia, debemos de sacudirlos, transformarlos. No acabar con ellos, pero sí quitar estas prácticas oligárquicas, estas prácticas de élite, en donde solamente unos poquitos toman las decisiones de toda la militancia. Creo que en la medida en que las candidaturas independientes acudan al sistema, en ese sentido habrán servido de algo. Muy bien, muchas gracias a ambos. Es Pedro Kumamoto, diputado independiente, y el doctor Jaime Tamayo, investigador de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Edgar Olivares, gracias, hasta la próxima. La Universidad de Guadalajara. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.